Hasta el aire me cuestionó ¿Quién es el sábado? ¿Quién es el sábado de esa canción? ¿Quién es el sábado? Muy bien, quiero que la canción no me diga, por favor Me cuestionó y me dijo que fue Anda, vamos, si es así, Padre Te ofrendí en tu camino Te ofrendí con tu mal comportamiento Contigo tu aliento Amado Jesús Y sé que siempre me vas por mí Y sufrirme es tu adiós Amado Jesús Perdona, perdóname Amado Jesús ¿Quién es el sábado? Amado Jesús Y sé que siempre me quiero Por tu corazón A tu alma A seguir tu camino, Señor Perdóname, perdóname Hazme cantar mi vida Y es que te quiero con mi corazón Ayúdame a seguir tu camino Señor Música 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 Y es que me quiero con mi corazón, ayúdate a seguir tu camino, Señor. No, no, perdona, perdona de esta realidad divina, es que me quiero con mi corazón, ayúdate a seguir tu camino. A seguir tu hermoso camino, Señor. Gracias por esta noche, me acompaña César Capellar en esa noche, ese gran locutor de tamborí, estaremos compartiendo todas las partes en esa noche. Y también un servidor Miguel Infante, colega, y también quiero darle la gracia al grupo musical que en esa noche hace posible estas alabanzas tan preciosas. Ahí está nuestro hermano Ñaño, su grupo de ministerio, el hermano Ñaño, compartiendo con cada uno de los talentos de los muchachos de esta noche. Así que estamos contentos. ¿Cuándo están contentos? Y estamos portando un crano de arena, pro templo. El Señor sabe todas las cosas, así que estamos acompañando a nuestro hermano Ángel y a cada uno de sus acompañantes en esta noche, que hace posible que cada uno de nosotros estemos disfrutando también de estar aquí con nosotros. Siguimos, continuamos con nuestro gran Ángel que canta. Con nosotros, Ángel Guzmán. Con nosotros, Ángel Guzmán.